Todos mis momentos son para ti No hay estrellas, veo salir Arropadita te tengo aquí En mi oración, tú siempre estás Mi bendición, eterna serás Estas tus manos, no las quiero soltar Un eterno romance, te voy a regalar Y en tus mejillas, no habrá lágrimas frías Porque soy tu alegría Y tú eres la mía Besos en la frente yo te obsequio Como muestra de un amor sincero No hay estrellas, te voy a regalar Mis momentos son para ti Me conmueve que estés aquí Estas caricias son para ti Ruego a Dios su voluntad Y que este amor florezca más Estas tus manos, no las quiero soltar Un eterno romance, te voy a regalar Besos en la frente yo te obsequio Como muestra de un amor sincero María Chico Salmón María Chico Salmón Mientras la vida se va Bellos recuerdos nunca morirán Sin días, sin no pasar Siempre mi amor eterno tú tendrás Siempre mi amor eterno tú tendrás El tiempo no pasará Nuestro amor enmarcerá Y este amor logrará El mundo cambiará Sin días, sin días, sin días